La gestión social del alcalde Alfredo Díaz se extiende a cada rincón del municipio Mariño. Así lo demostró el gerente municipal en el sector Negra Hipólita, donde fue llevada en conjunto con la Fundación Social Santiago Mariño una jornada médico-social integral para atender las necesidades de la localidad. Junto con la primera dama Leinis de Díaz, el presidente de la Cámara Municipal José Gregorio Gómez y el director de rentas, Javier Moy, el alcalde Alfredo Díaz brindó todo su apoyo a esta comunidad, llevándoles bienestar social por medio de los programas sociales que impulsa desde la alcaldía de Mariño. Está trabajando, luchando por el pueblo, es un hombre de pueblo. Estamos bien agradecidos con el alcalde Alfredo Díaz y gracias. Que Dios le bendiga a todos sus tres ejecutivos, al alcalde, a su esposa y a todas las personas que hicieron posible esto. Es el único que ha metido la mano aquí en la Negra Hipólita. Económicamente ha ayudado a muchas personas aquí, les ha dado ayuda de nevera, de todo, medicina, todo. Es el único que ha ayudado aquí, más nadie. Además, a través de la Fundación Social Santiago Mariño, fueron otorgados tanto insumos médicos como camas, literas, ventiladores, cocinas y aires acondicionados, con el fin de equipar viviendas que fueron víctimas de incendios que se presentaron en esta localidad. Habitantes de Negra Hipólita reconocen que el alcalde Alfredo Díaz es consecuente con su pueblo y que trabaja con eficiencia, pues lo demuestra dando respuestas inmediatas a las problemáticas existentes en esta comunidad. De esta manera reafirmaron el respaldo a una gestión que trabaja en pro de mejorar la calidad de vida de los porlamarenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!